Asamblea Legislativa Noticias Paso a paso de todo lo que ha ocurrido aquí en la última semana en el primer poder de la República. De forma unánime, 39 legisladores dieron primer debate a la reforma al artículo 32 de la Constitución Política que permitiría la extradición de personas costarricenses investigadas en otros países por caso de tráfico internacional de drogas o terrorismo. La aprobación de dicha expulsión del territorio nacional se daría siempre que haya sido concedida por los tribunales de justicia en estricto apego a los derechos fundamentales y a las garantías procesales reconocidas en nuestra Constitución. La diputada independiente Gloria Navas llamó la atención sobre la necesidad de una serie de modificaciones a varias leyes para que no se violen los derechos de los nacionales. El tema es delicado, el tema es importante y la sugerencia es hacer las consultas previas antes de votar este proyecto como ley y aprobarlo de esa manera porque estaría viciado de temas sumamente delicados que nos podrían traer responsabilidad no solo a niveles internacionales con la Convención sino que el Estado de Costa Rica podría ser también sancionado. El diputado liberal progresista Elif Enzay señaló que apoya la reforma. Sostener que existe un derecho a la no extradición es sostener que existe un derecho a la impunidad. Decir que los costarricenses, por la virtud de ser costarricenses, no tienen que enfrentar las consecuencias de sus actos en otros países es invitar a los costarricenses a ir a delinquir en otros países, regresarse al nuestro y quedar protegidos de por vida. El legislador socialcristiano Horacio Alvarado calificó de vital esta herramienta. Para poder contribuir un poco a la delincuencia y al narcotráfico. Sí quiero de nuevo recalcar, este no es la pomada canaria para evitar el narcotráfico en Costa Rica. Hay que acompañarlo de otras leyes y hay que acompañarlo de algunos tratados internacionales. La iniciativa ahora deberá ser enviada a la sala constitucional para luego recibir segundo debate y esperar que la reforma sea anunciada en el informe presidencial de mayo del 2025 para que pueda recibir los siguientes debates a fin de ser incorporado finalmente en la constitución política. Los legisladores también dieron su aval en primer debate a la construcción de una nueva delegación policial en barrio de la California a través de la autorización para que la refinadora costarricense de petróleo done un terreno a favor del Ministerio de Seguridad Pública. Comisión de Hacendarios dictamina quinto presupuesto extraordinario. Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron positivamente el quinto presupuesto extraordinario de la República que incluye recursos a la Caja Costarricense del Seguro Social. La diputada Paulina Ramírez de Liberación Nacional explicó que se incluyen 26 mil millones de colones en ocho transferencias a la Caja Costarricense del Seguro Social provenientes del Fondo Monetario Internacional. Además, 4 mil 100 millones para el programa de comedores escolares, 22 mil 853 mil millones de colones para FODESAF que vienen a fortalecer el sector social. Nuestro Estado de Derecho ha velado porque hayan fondos suficientes, así como recientemente la Sala dictaminó que deben presupuestarse los 255 mil millones que deben de darse al FODESAF y aquí responsablemente en esta comisión se defendieron esos fondos y de no haber sido por el recurso de amparo no hay obligación o no veía la obligación el señor ministro de incluirlos y estaremos esperando la inclusión de los 62 mil millones. Quiero también manifestar que me molesta que se nos indique que tenemos o hacer esas manifestaciones de miedo cuando esta comisión ha sido la comisión más responsable y nos apegamos a todos los estudios técnicos y científicos que se nos presenten y las justificaciones adecuadas que se den para lo que se contiene en todos los presupuestos que se presenten, ya sea ordinario o extraordinario. No se trata de miedo ni de tampoco querer que alguna obra no se realice, sino que asegurar que el erario público se use de forma responsable y transparente, que es lo que hemos hecho en todos los presupuestos. Alejandro Pacheco de la Unidad Sociedad Cristiana afirmó que no se tienen los estudios necesarios para ver qué tipo de cárceles se van a hacer, refiriéndose a los 2.684 millones de colones que se destinan al Ministerio de Justicia. A mí me queda la duda, primero que no hay estudios, que todavía el señor ministro nos dice que en este mes van a tener los estudios sobre el tipo de cárceles que van a hacer. Eso me trae varias dudas. El presupuesto hoy estamos al 7 de agosto. Digamos que este presupuesto se va a aprobar en 15 días, en una semana por parte del plenario legislativo. Después de eso, hay un mes que están viendo a ver qué van a hacer, cuáles van a ser el tipo de cárceles que van a hacer, si van a ser carpas, si van a ser de material liviano, o como se está discutiendo en esta moción, si van a ser cárceles con una estructura de cemento que tenga que ver, que siempre esté bien con la parte penitenciaria. Ahí digamos que gastan otro mes. Los permisos, todos sabemos que necesitamos permisos de construcción, necesitamos que eso lo apruebe la municipalidad, hay un montón de cosas que tienen que hacer. Los diputados aprobaron una moción para que los 2.684 millones que el Poder Ejecutivo presupuestó no se destinen a estas cárceles de carpas, sino más bien para el diseño y construcción de prisiones que cumplan con los principios de instalaciones e infraestructura penitenciaria modernas, en concreto estructural. El quinto presupuesto pasará para su aprobación final al plenario legislativo. Comisión de Hacendarios con dudas de otorgar recursos para cárceles. En el marco del análisis del quinto presupuesto extraordinario para el 2024, que incorpora más de 2.600 millones de colones para cárceles que se discute en la Comisión de Asuntos Hacendarios, los miembros mostraron sus dudas ante la idea de cárceles en estructuras livianas, conocido como carpas. El foro legislativo recibió ayer al Campos Valverde, ministro de Justicia y Paz, Carolina Castro Castillo, viceministra estratégica, y a Juan Carlos Arias, director de Adaptación Social. La presidenta de la Comisión, la diputada liberacionista Paulina Ramírez, mostró sus dudas ante las decisiones del gobierno. Hoy estamos ante un escenario totalmente diferente a lo normal, y la verdad es que me parece que el presupuestarse en los estudios suficientes y el consultar a empresas sin que se haya abierto un concurso para escuchar y hacer la evaluación correspondiente, también no lo encuentro en ninguna parte del proceso de contratación que existe para este país. La jefe de la bancada oficialista, Pilar Cisneros, pidió mayor criterio al ministro sobre la urgencia de avanzar con una solución inmediata. ¿Es la construcción de nuevas cárceles tradicionales la solución, sí o no? En este momento no. ¿Por qué? Porque necesitamos algo rápido que entre a funcionar en un periodo de seis a ocho meses, lo más para hacer contención, y una cárcel de ese tipo no entre en ocho meses. ¿Son las estructuras livianas una solución viable, sí o no? De acuerdo a los criterios técnicos, sí. ¿Por qué? Porque permiten tomar el perfil de contención menor de las personas que están a punto de salir, ubicarlas ahí, prepararlas para su inserción, hacer ese hueco, remodelar lo que puedo remodelar ya, mientras pienso en la construcción de la nueva cárcel. Dentro de la exposición, los representantes gubernamentales llamaron la atención ante la crítica situación que se da en los 20 cárceles del país por la sobrepoblación de más de un 19.7% a la fecha. Campos Valverde sostuvo que a largo plazo trabajan en un programa con el Banco Interamericano de Desarrollo para mejoras tecnológicas, una dinámica de inserción social y la construcción de una cárcel para 800 personas y mantenimiento de siete centros penales. La viceministra acotó que se necesitan recursos para dar una solución liviana que estaría en seis meses y sería para 1.200 personas. La idea de esta solución temporal es que pueda en muy corto tiempo resolver un problema que tenemos ya en donde la inversión es casi, pues es muy manejable, no necesitamos endeudarnos porque lo podemos sacar del presupuesto nacional a través de esta redistribución y maximización de recursos públicos. El ministro defendió las acciones que se han venido analizando desde su cartera ante la problemática que necesita una solución urgente. Entiendan, este no es un proyecto de Gerald Campos, es un proyecto del Ministerio de Justicia pensado por el profesional técnico y al día de hoy al anterior viceministro que vino a hablar acá primero nunca presentó un criterio técnico en contra segundo nunca se amparó en los criterios técnicos nuestros y tercero dio a la luz a conocer un proyecto que apenas estaba analizándose y hemos gastado todo este tiempo discutiendo algo que todavía no hemos tenido la certeza qué tipo de construcción liviana vamos a decidir al final. En su mensaje final, los jerarcas de justicia dejaron en claro a los diputados que están en una emergencia y que el proyecto es necesario por lo que va a ser un proceso transparente pasando por Mideplan y cumpliendo en tiempo récord con todo el concurso. Buscan fortalecer las capacidades técnicas y de formación de los parlamentos miembros de FOPREL. Mediante la firma de un convenio entre el Foro de Presidentes y Expresidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, el Caribe y México, el Instituto de Capacitación de Políticas Públicas de Centroamérica y la Asamblea Legislativa de Costa Rica se busca fortalecer las capacidades técnicas y de formación de los parlamentos. El presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Rodrigo Arias, resaltó la importancia de este tipo de convenios. Es de suma importancia este convenio que hemos suscrito entre FOPREL y el ICAP que nos va a permitir consolidar y un fortalecimiento de las diferentes instituciones legislativas que nos va a permitir desarrollar mejores instrumentos de investigación a futuro. Ariel Alvarado, secretario ejecutivo de FOPREL, explicó que se busca un mayor acceso a la formación y becas. El FOPREL tiene dentro de sus estructuras institucionales como una unidad cripta el Instituto Internacional de Estudios Legislativos y el cual tiene como objetivo fortalecer lo que son las capacidades técnicas y de formación de los parlamentos miembros de FOPREL. En este sentido, en conjunto con el Instituto de Capacitación de Políticas Públicas de Centroamérica y ICAP estamos fortaleciendo esta alianza con el objetivo de realizar intercambios de investigación, facilitar acceso a diplomados y becas a nivel de los parlamentos miembros de FOPREL. Osvaldo de la Guardia, director ejecutivo de ICAP, comentó que los parlamentos contarán con un aliado estratégico. Van a contar a partir de hoy prácticamente con un aliado estratégico en cuanto al fortalecimiento de sus competencias. Y para nosotros es en verdad un honor firmar ese acuerdo en el día de hoy, sobre todo con el presidente de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, don Rodrigo Arias Sánchez, que también es presidente del FOPREL, con el director ejecutivo, el secretario ejecutivo, Ariel Alvarado. Así que es un acuerdo muy anhelado, muy estructurado, y lo que se demanda a partir de la firma de ese acuerdo es ponerlo en práctica. El Instituto de Capacitación de Políticas Públicas de Centroamérica cumple 70 años de estar impulsando el desarrollo de los países. Personas naturalizadas podrían perder su condición si se ven vinculadas con crimen de narcotráfico. Los diputados aprobaron el expediente 23.800 que busca suspender el proceso de naturalización o quitar de la condición de naturalizado a aquellas personas que se encuentren vinculadas con delitos de narcotráfico o crimen organizado. El diputado Javier Jiménez explicó que con esta iniciativa queda claro que los delitos dolosos no pueden quedar impunes. Lograrle quitarle la nacionalización a esas personas que cometen delitos dolosos, personas que realmente en el último momento, no solamente en nuestro país, sino también en los países vecinos, viendo hoy la situación de inseguridad que vive el mundo, donde tenemos el crimen organizado, el narcotráfico, el sicariato, y donde esos delitos dolosos no pueden quedar impunes. Y yo creo que aquí se le hace ver a esas personas que buscan tener su nacionalidad a costas de poder tener un país libre, ocultándose y cubriéndose en Costa Rica, donde no hay hoy una situación de paz, porque tenemos lamentablemente una inseguridad que día a día nos viene matando jóvenes, personas inocentes. La legisladora de Frente Amplio, Priscila Binda, señaló que en la Comisión de Seguridad se evidenció la problemática de las personas que buscan casarse para buscar una naturalización. Nosotros y nosotras hemos visto y hemos escuchado en esta comisión hablar acerca de las problemáticas de personas líderes extranjeras que se han naturalizado al casarse con personas costarricenses para obtener la nacionalidad, poder incluso lo que se hará en la comisión es que se albergan en la nacionalidad para evitar enfrentar la justicia fuera de nuestras fronteras. La congresista independiente, Gloria Nava, resaltó la importancia de esta iniciativa para luchar contra la violencia que vive el país. Uno de los puntos esenciales que debemos considerar con este proyecto de ley es que sigue una línea de la que se tomó una decisión fundamental y de ataque a la inseguridad y a la violencia que ha venido sufriendo el país con la propuesta que hizo don Rodrigo Arias en su momento y que se logró reunir el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y se creó una mesa de trabajo a estos niveles. En esa forma de trabajo en que fue integrada por representaciones del Poder Judicial llámese de Ministerio Público, intégrese con el Fiscal General de la República, con el subrogante del Ministerio Público, incluso con el Director General del Organismo de Investigación Judicial y por otro lado de parte del Poder Ejecutivo con doña Natalia Díaz y con un ex juez que ocupa ahora la posición de director del ICD. La propuesta de ley establece que no le otorgan la naturalización a personas que hayan sido condenadas por delitos dolosos con pena privativa de prisión superior a tres años en los últimos diez años, en Costa Rica o el extranjero siempre y cuando la conducta ilícita sea reconocida como tal dentro de la legislación costarricense. Piden cuentas a ministros sobre supuesta tala ilegal en Gandoca, Manzanillo. Los diputados de la Comisión de Ambiente y Energía pidieron cuentas al ministro de Ambiente y Energía Frank Tattenbach sobre la supuesta tala ilegal del Refugio Nacional Vida Silvestre Manzanillo. El jerarca de Ambiente señaló en la comisión que los permisos en este caso estaban en orden. En este sentido dijo que se otorgan 3.700 autorizaciones de este tipo en todo el país y alrededor de 80 en esta zona. El diputado Ariel Robles del Frente Amplio cuestionó si cuando asistió a la fiesta de Alan Pacheco Dent él se encontraba compartiendo con todos los invitados. Cuando usted asistió a la fiesta, señor ministro, esa fiesta bailable del Consejo de Gobierno organizada por el presidente en la finca de Alan Pacheco Dent en Barba de Heredia, el 15 de octubre del 2022, han confirmado diversos exministros y funcionarios de esa misma finca que el señor Alan Pacheco Dent se encontraba ahí compartiendo con ustedes. ¿Es así, señor ministro? De acuerdo a mí, no lo vi en la fiesta, no me acuerdo de él, yo no lo conozco, así es que no podría contestar. Pero usted sí participó de la fiesta en la finca de Alan Pacheco Dent. No sé si en la finca de Alan Pacheco Dent. Fue organizada por presidencia esa fiesta, señor ministro. Sí, 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 la fiesta de los jerarcas, sí, sí fue. María Marta Padilla manifestó que la finca de 188 hectáreas que fueron seguidas a otras personas, la sala constitucional la declaró inconstitucional cinco años después y se ordenó al SINAC recuperar esos terrenos de zonas protegidas que pertenecen al Estado. Preguntó cómo se ha avanzado en esas 188 hectáreas. ¿Cómo el SINAC ha avanzado en la recuperación de esas 188 hectáreas de acuerdo a la sala cuarta, como lo ordenó la sala cuarta? Lo que se nos pidió fue que recuperáramos las áreas que fueran bosque y que fueran no inscritas en terrenos privados. O sea, tenía que tener las dos categorías, era el respeto a las propiedades que ya estaban inscritas. Toda la finca de las 188 hectáreas, como usted le denomina, es un área, algunas con bosque, otras sin bosque, todas estaban incluidas en un proceso de titulación del INDER de 1988 que empezó. Entonces, son fincas que tienen más de 40 años de estar inscritas sin anotaciones en el registro. Sobre esas fincas, el SINAC sí fue a investigar si había bosque o no, que no estuviera inscrito en una de esas fincas. Y, la verdad, no encontramos patrimonio natural del Estado, o sea, bosque. Katia Cambronero, de Liberal Progresista, preguntó si no había problemas con las autorizaciones de las talas que se estaban haciendo en esa zona. No existía ningún problema en relación a las autorizaciones con las talas que se estaban haciendo. ¿Eso es cierto, ministro? El caso está judicializado. Pero usted dijo que todo estaba correcto. No me voy a referir al caso. No, yo lo que le estoy pidiendo es que me responda si usted efectivamente dijo que todo estaba correcto. Sí o no. Sí, yo dije que todo estaba correcto. El ministro será llamado nuevamente al seno de la Comisión Legislativa por dudas que aún mantienen los diputados. Sembremos Seguridad se enfoca en prevención y empleabilidad a jóvenes en riesgo social. La subdirectora del programa antinarcóticos de la Embajada Americana, París Méndez, señaló que el programa Sembremos Seguridad es una iniciativa no solo de la Embajada, sino que trabaja conjuntamente con las municipalidades del país, enfocado en prevención para mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses. Así lo manifestó en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde explicó que uno de los puntos más importantes que abarca este programa es que da empleabilidad a muchos jóvenes que se encuentran en riesgo social. También dan apoyo en el deporte, la cultura, reforzamiento escolar, donde se involucran otros actores como el IFAN, entre otros. Sembremos Seguridad no es una iniciativa de la Embajada sola. Es una iniciativa liderada por el Ministerio de Seguridad Pública y el éxito de Sembremos Seguridad depende mucho en la participación activa de varias instituciones y varios actores. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública, las municipalidades, ANAI, la Unión Nacional de Gobiernos Locales y FAM, entre otras instituciones. El diputado Horacio Alvarado de la Unidad Sociedad Cristiana manifestó que es necesario que el programa de Sembremos Seguridad sea una ley y no un decreto. Sembremos Seguridad es hacer o poner la semilla para que el lugar que esté afectado sea un lugar tipo jardín. Vamos a ver, si hay un lugar en un cantón donde es inseguro, intervienen, bajo este sistema, bajo esta metodología, intervienen todas las organizaciones que tienen que ver con ese parque. La parlamentaria Gloria Navas manifestó que esta iniciativa trae esperanza para el país. La forma en que lo vienen trabajando es, estimo, la mejor forma de hacerlo a través de ciertas zonas y con el apoyo de las municipalidades, porque la municipalidad tiene conexión directa con la comunidad y entonces el trabajo es más directo, ¿verdad?, y más eficaz en esa línea, ¿verdad? No como un propósito que vaya alcanzando todo el país, pero específicamente la visión, aunque se alcance el país, es cuál es el método, cuál es la estrategia para poder extender esta ola de prevención que es fundamental. Varios legisladores coincidieron que este programa se convierta en ley con el objetivo de contar con mejores herramientas para mejorar la seguridad en el país. Los legisladores de la Comisión Especial de Rentas de Capital dictaminaron afirmativamente el expediente 24.177, que aclara los parámetros sobre la tributación de renta cuando el capital sea en moneda extranjera y sobre las diferencias que resulten entre el momento de la operación y el de percepción del ingreso o pago del pasivo. Sí, bueno, la finalidad de poder dejar no solamente eficacia, eliminar la incertidumbre que existía y la aplicación en cuanto al tipo de cambio y también en moneda extranjera. Entonces se dejó que se realizaran los cierres mensuales y así como el cierre fiscal ajustando también lo correspondiente al artículo 5 y el artículo 81 y dejando las exclusiones correspondientes en aquellos casos que procedan conforme las siguientes, las diferentes normativas que existen a este respecto. De tal manera que no existe ninguna ambigüedad ni mucho menos convulsión para efectos de la aplicación de estos artículos. El proyecto pasa a discusión final al plenario legislativo. Gracias por habernos acompañado en una edición más de Asamblea Legislativa Noticias. Nos vemos la próxima semana. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.